Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, Desiguales de día lunes, el primero del año para mí, no para el equipo de compañeros Néstor, Pablo, Flor, que hicieron el aguante de una manera impresionante durante toda la semana pasada, y lo demostré al conductor de la semana pasada, Desiguales, el señor Néstor, espósito, claro, Pablo de vacaciones, y yo con COVID fui de ese grupo de argentinos que se contagió por segunda vez, en mi caso, hace un año exactamente también, y teniendo dos vacunas encima no llegué a la tercera dosis porque me había ido de vacaciones. Esto lo quiero contar porque las vacunas cambian un poco la historia, y lo digo por mi propia experiencia, no fue lo mismo contagiarme hace un año que contagiarme ahora a principios de 2022, no la pasé igual, no sentí lo mismo en el cuerpo, y el miedo también era menor, porque sabemos que es una gripe, que hay que aislarse, que hay que cuidarse, que hay que hacerlo sobre todo por los que no se pueden vacunar, pero que si uno está atento y con un seguimiento médico, esto pasa y rápido. Lo digo esto porque todavía en la Argentina hay personas que no se han vacunado, hay personas que no han ido a buscar la segunda, la tercera dosis, háganlo, es la única manera de poder empezar a hablar de la pospandemia, aunque todavía sobre eso pareciera que nos faltan un par de capítulos, es el final de una temporada que todavía no llega. Sin embargo, sí ya se arranca a hablar en lo que es el sistema de salud, por ejemplo, de, y me lo anoté, patologías retenidas, lo dijo ayer la ministra Carla Bisotti, ¿de qué se trata? Bueno, todas esas afecciones que en pandemia uno quizás no quiso ver y que hoy tienen consecuencias concretas en los cuerpos, es decir, hospitales, clínicas, que hoy tienen muchos internados, no por COVID, pero sí por enfermedades que se fueron dejando de lado, que se fueron en un punto, bueno, no queriendo ver durante la pandemia. ¿Y qué pasa con la salud mental? Y de eso queremos arrancar hablando en Desiguales con la siguiente placa, porque muchas personas cuando uno comienza a preguntarles cómo la pasaron durante estos ya más de dos años de pandemia o en las preguntas, sacan estas conclusiones. Miren, de 4.537 casos que investigó el CEIL con ICET, las personas que respondieron un 47,2% afirmó que tuvo trastornos de ansiedad, un 36,8% aseguró que tuvo depresión y un 14% afecciones de tipo psiquiátrico. Uno dice, bueno, ¿cómo sabían que tuvieron esto? ¿Cómo se dieron cuenta? Y ahí vamos a la segunda placa que tiene que ver con el control médico. Quienes sufrieron ansiedad o depresión, entre el 34,9% y el 42,4% recurrió a un profesional y 3 de cada 10 personas que tuvieron ansiedad o depresión no lo hicieron. Y acá quizás está lo más preocupante de esta situación, porque hablamos de automedicación, porque hablamos de minimizar riesgos, porque hablamos de esto ya va a pasar. Y lo cierto es que la pandemia tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias vitales. Hay muchas personas que murieron producto del coronavirus. Tiene consecuencias físicas, pero también tiene consecuencias emocionales y mentales. Y sobre eso es lo que también queremos hablar. Y unas dos placas más que tienen que ver con la federalización de esta situación. Trastornos de ansiedad. Miren las respuestas. En el NOA y en el NEA son los dos lugares donde más se dijo sí. Yo padecí esto durante el último tiempo. Le sigue luego la zona de Cuyo y la Patagonia. Y la siguiente placa también tiene que ver con la federalización, con la depresión. También el NOA y el NEA encabezando esta investigación que, reitero, la hizo el CEIT y el CONICET durante el año 2021. Sobre esto también queremos hablar en desiguales en el día de hoy. Reitero, tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con las consecuencias de una situación muy compleja que aún a los argentinos nos sigue trayendo varios dolores de cabeza. Programa libre de humo, desiguales, no así de COVID, no lo fue en los últimos días. Al menos, pero ya a dos de alta podemos decir que sí, ¿no? Que estamos bien. Te extrañamos, Luli. Bueno, yo los vi mucho igual. Me acompañaron. Gracias. De nada. Gracias. Tenemos una entrevista para hacer. Estamos en comunicación con la doctora en Ciencias Sociales, Gabriela Irrazával. Ella es de la Universidad de la Plata de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Salud mental y pandemia, ¿no? Quizás la pandemia que no se ve, la que se oculta muchas veces detrás de frases de autoayuda, de vos podés, de las energías. ¿Qué pasa en la Argentina en este momento? Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Justamente como comentabas, en nuestro estudio hicimos esta pregunta, que fue cómo la pasaste en la pandemia, cómo estuvo tu salud, cómo estuvo tu situación. En general preguntamos sobre muchas cuestiones, es tan muy puntual, nos llamó la atención, porque claramente la mayoría de las personas dijo tener ansiedad, depresión, e incluso, bueno, cuestiones que las mismas personas calificaron como psiquiátricas, ¿sí? No es que nosotros le preguntamos, hicimos un diagnóstico psicotécnico, ni psico, nada, sino que las mismas personas nos contaron cómo fue su situación y cómo pudieron sobrellevar esta situación. Como bien comentabas, muchos no pudieron recurrir a nadie, pero sí recurrían a cuidados complementarios, ¿no? Para el cuidado de la salud, como pueden ser desde comidas y plantas medicinales, homeopatía, reiki, cadenas de oración y las cuestiones que han podido tomar como para poder sobrellevar estas situaciones. Muchas personas nos decían que tenían miedo, sobre todo porque considerabas que no es menor, que el coronavirus era un virus que se escapó de un laboratorio o un arma de guerra, entonces el exterior pasaba, ¿no?, como un lugar de mucho miedo y preocupación. Y al interior de los hogares incluso estaba tanto aquellos que no tenían trabajo, que eran de quienes respondieron la pregunta, nuestra encuesta eran al 20% aproximadamente, y además otros dos de cada diez también sufrían situaciones de violencia doméstica. Entonces la situación fue bastante, bueno, raro para atravesar, digamos, todo el año de pandemia. Hay un dato que a propósito de este programa me puse a repasar, que no estaba quizás en el informe que publicamos, fue que si nos fijamos en las cifras de salud mental, por ejemplo, habíamos visto que 47% eran quienes sufrieron ansiedad. Bueno, esta cifra entre las mujeres sube al 52%, y lo mismo la depresión y las afecciones psiquiátricas, sube unos puntos más. Es decir que sobre las mujeres la carga aún fue, en moción psicosocial, fue mucho mayor que en los varones. Incluso las situaciones de violencia, uno de cada diez varones afirmaron que sufrieron algún tipo de violencia, y esta cifra es casi que al doble se va en las mujeres que sufrieron por lo menos dos de cada diez. Ahora, Gabriela, pienso en la solución a esto, ¿no? Porque muchas veces esta situación es invisible a los ojos de la mayoría, y reitero esto, ¿no? En redes sociales o incluso desde medios de comunicación, se emiten mensajes que tienen que ver eso con, bueno, vos podés, todo depende de tu energía, de tu voluntad, y cuando hablamos de salud mental hablamos de la necesidad de que haya un profesional interviniendo. Desde lo que ustedes pudieron relevar e investigar, ¿hay una respuesta concreta por parte de los estados a esta situación? La mayoría de las personas nos transmitía esta situación de que no pudo recurrir a nadie, porque en general justamente en el tiempo que nosotros relevamos, fue en los tiempos en que, bueno, justamente había aislamientos, digamos, estaba todo focalizado más bien en la atención del coronavirus, y eso fue como que costó mucho recurrir al sistema de salud. No obstante, muchos pudieron hacerlo, como bien mencionabas, entre un 34 y un 42% pudo acceder a un profesional de la salud mental, no necesariamente del sistema público, sino pueden ser del sector privado donde hayan podido. Esto es importante. Pero también, digamos, entre quienes no recorrieron a nadie, quienes consultaron a familiares o amigos, quienes consultaron, digamos, a Google para ver sus síntomas, etcétera, bueno, hay mucha cantidad de, digamos, de las personas, muchas personas que respondieron a la encuesta, realmente transmitían que se sentían en soledad para resolver las cuestiones, no solamente las cuestiones de su salud y otros padecimientos, porque también aparecieron muchas cuestiones de alergias, problemas de piel, por ejemplo, que tampoco tuvieron atención, sino incluso con, bueno, las situaciones de violencia que podían vivir, u otro tipo de situaciones. Para ello recurrieron a lo que siempre se recurre, como puede ser estas cuestiones del autocuidado y la autoatención. Y obviamente es necesario recurrir a los profesionales de la salud mental. El tema es que muchos no tuvieron acceso porque no pudieron. Y otro tema importante también es que cuatro de cada diez respondentes conocían a alguien cercano o alguna llegada, un ser querido que falleció de COVID durante el último año y para esto también atravesaron los vuelos en soledad. Entonces, bueno, es una situación que era de bastante presión para las personas. Sí, bueno, el duelo de una muerte es el duelo más difícil de atravesar, pero también pienso en la pérdida del empleo, como vos mencionabas, un 20% de los encuestados diciendo que no tenía trabajo, la pérdida de proyectos, la pérdida de sueños, de planes a concretar, la pandemia en un punto poniéndole un freno a todo lo que era una vida que no se preguntaba y no se esperaba que tenga ese parate. Es así, es cierto, lo que nos transmitían las personas que respondieron la encuesta era por un lado mucha preocupación, mucha desazón ante el futuro, que no sabía qué podía pasar, pero por el otro lado mucha esperanza y expectativa con respecto a la vacunación. Y esto lo señalamos y lo venimos señalando en reiteradas oportunidades porque realmente se veía, se cree que la vacuna es la salida a la pandemia. Entonces, en este punto sí nos parecía importante resaltar lo que por un lado había un contexto social un poco, digamos, aferrador en todo el sentido de la palabra, para las personas siquiera han vivido con mucha angustia y miedo, pero la vacuna y la campaña de vacunación sobre todo servía como una esperanza y una salida. Eso por un lado. Y por el otro que también, bueno, creen que con las vacunas, nos decían que la creencia principal es que no se iban a enfermar y que, bueno, que se evitaba la propagación del virus. Entonces, bueno, por un lado está la esperanza y la expectativa en la salida a través de la vacunación, pero por el otro también algunas informaciones no del todo correctas acerca de, bueno, para qué sirven las vacunas, cuáles son sus funciones y cuáles son, digamos, sus principales características. Claro. Bueno, deuda saldada, ¿no? Imagino ya a principios de 2022 esa sobre las vacunas, aunque, bueno, si uno ve lo que pasaron a Australia con Novak Djokovic y su rechazo a la vacunación, se pregunta, ah, bueno, no, me parece que sigue habiendo resabios de esa situación. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, hablamos de vacunación, acá estamos todos vacunados, terceras dosis, ¿algunos sí? Tercera dosis, yo. Bien. Yo no, el sábado próximo. Vamos todavía. El sábado y sábado próximo. Bien, vamos bien entonces. Bueno, vacunados todos, por supuesto, aquí en la televisión pública. Invitamos, reiteramos esto, a que lo sigan haciendo ustedes también y que se lo digan a familiares, amigos y demás. Flor Barragán. Así es, hoy vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional, pero no de la parte de números, como veníamos hablando, tampoco de la parte política argentina, sino que ahora la negociación en modo geopolítica, política internacional. Un reloj de arena que se da vuelta en la negociación porque para marzo ya tenés que acordar, tenés vencimientos que son impagables en el mes de marzo, entonces la búsqueda de destrabar ahora la negociación vía internacional. Bueno, atención con esto. Señor Ibáñez. Vamos a hacer una referencia al fondo, lo que impacta justamente en el Frente Interno, por una reunión que hubo hoy, hace apenas dos horas, en la Casa de Jujuy, en la Ciudad de Buenos Aires, entre Gerardo Morales y el Jefe de Gobierno porteño, dos referentes, dos dirigentes, junto por el cambio, que tuvieron unos últimos días de bastante tensión. Pero además nos vamos a meter en algo que fue hoy prácticamente el centro de la actividad en Casa Rosada. Una reunión por la ola de calor que se anuncia para esta semana, una serie de medidas de contingencia, de mitigación y algunas alternativas que se están evaluando en el gobierno. Mañana hay un nuevo encuentro y te vamos a contar las novedades y la posibilidad de algunas medidas que tienen un impacto, por lo menos enunciado, bastante atípico, como sería, por ejemplo, que haya una especie de mecanismo para corte programado de energía para satisfacer o para controlar un poco la demanda excepcional que se espera para estos días. ¿Hay preocupación entonces? Hay mucha preocupación. ¿Por la demanda energética? Por la demanda energética, por el tema del agua, porque hay emergencia hídrica y poco agua en general, eso genera una cuestión de agua para consumo, pero además genera a su vez una afectación sobre la producción de energía que también tiene que ver con el agua en los lechos. Por lo tanto, es un doble impacto, no solo la ola de calor, sino también la particularidad que se da respecto a la situación ambiental. Señor Nostro Espósito. Vamos a hablar de la causa por la mesa judicial bonaerense, también llamada causa Gestapo, porque ha habido hoy y va a haber mañana novedades importantes. Mañana los empresarios que participaron en esa reunión en las oficinas del Banco Provincia de Buenos Aires, aquí en la Capital Federal, atención con este dato porque se confirmó que la reunión fue en la Capital Federal, van a empezar a desfilar, te decía los empresarios, en la bicameral de seguimiento de las agencias de inteligencia. El juez Ernesto Kreplak le había pedido el viernes a la fiscal Ana Russo, ¿qué vas a hacer con la situación de María Eugenia Vidal? Y la verdad es que la fiscal hoy llegó hasta los umbrales, hasta la puerta de la acusación, pero no la cruzó. Después te vamos a contar también si la causa se va a quedar o no en La Plata, o si va a venir a Comodoro Pi, y sobre todo por qué, pese a que las cosas ocurrieron en la Capital Federal, la Capital Federal podría ser territorio bonaerense. Tengo una pregunta, no hay obligación de decir la verdad, ni nada que se le parezca en esta bicameral. La bicameral es un híbrido. La bicameral no tiene poder sancionatorio, alguien que ha citado puede no ir y no pasa nada, no lo van a ir a buscar con un patrullero. Si va, declara bajo juramento de decir verdad, pero en el peor de los casos, si se comprobara que mintió, se le podría hacer una denuncia por falso testimonio, que tendría tantas posibilidades de prosperar como yo de jugar de nuevo en Boca. Está muy bien. Tengo las mismas chances que vos, Néstor, así que nos quedamos tranquilos con eso. Arrancamos con la geopolítica, Bergan. Sí, así es. Vamos a hablar entonces de todas las fichas de ajedrez que quiere mover el gobierno en esto de intentar llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. La primera tiene que ver con una carta que se conoció hoy, que enviaron los legisladores estadounidenses, legisladores del Partido Demócrata, que le enviaron a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que sería como la ministra de Economía, si se quiere acá, un cargo importantísimo en Estados Unidos, pidiéndole, ahí lo que vemos, ahí vemos, ¿no? El tuit de uno de los legisladores que le piden a lo que sería la ministra de Economía de Estados Unidos que eliminen los sobrecargos, que es un pedido que viene haciendo Argentina de eliminar esta política de las sobretasas. Ahora, ¿por qué este pedido por parte de legisladores demócratas a la jefa del Tesoro es? Sí, así es. Lo que le plantean es que no es solo para Argentina. No, claro. No es que dicen, che, Argentina está mal, fíjate. Claro. Es para varios países, pero ojo porque en la carta hacen referencia puntualmente a Argentina. Y dicen que con lo que Argentina tiene que pagar de sobretasas, se podría vacunar nueve veces a la población argentina. Es decir, hablan de varios países, de Egipto, de Pakistán, pero en esa carta los legisladores demócratas hablan particularmente de Argentina. Bueno, ¿cuánto puede influir esto en la negociación? Poco, Luli. Se anticipó. Pero bueno. Soy el emoji. Modo geopolítica, lo contamos. Segundo punto. Sí. El canciller, Santiago Cafiero, viajando a Estados Unidos intentando destrabar lo que es la parte económica. Está aislado por COVID igual, ¿no? Mejor dicho, por ser contacto estrecho, con lo cual... Sí, pero llega perfecto porque el viaje es recién el 18 de enero, pero efectivamente debería ser simplemente contacto estrecho, sino no sé si en caso de estar contagiado, no sé si efectivamente llegaría. Y ahí va a intentar, tenemos fotos para compartir, ¿con quién se va a reunir? Santiago Cafiero, funcionarios claves del gobierno de Joe Biden. Se va a reunir Cafiero. Y Arguello, el embajador, le está intentando cerrar alguna que otra reunión central con funcionarios clave, entonces, de Biden. Otra parte de la negociación geopolítica. Ahora la vamos a estar mostrando, quiénes son justamente estos funcionarios. Ya estuvo Felipe Solá con uno de los funcionarios, Anthony Blinken, su nombre, secretario del Departamento de Estado. Y después el otro con el que se podría reunir es Jake Sullivan, asesor de seguridad. El de la izquierda, ¿no? Es el de la corbata azul, digamos. Así es, el de la corbata azul que está en el medio, justo enfrente de Felipe Solá, en el medio. Esa es la persona. Y después ese es Jake Sullivan, el otro funcionario clave con quien se intentará reunir el canciller Santiago Cafiero. Tercer punto. Hablábamos de esta señora, Janet Yellen, que la vamos a escuchar bastante, ¿no? La secretaria del Tesoro, que en un momento decíamos qué bueno que esté allí, porque su marido, y tenemos una foto para mostrarle ella con su marido. El marido del amigo. Claro, es como lo de Gabo, ¿viste? Lo del tío de Pampita. El tío de Pampita. El tío del marido de Pampita. ¿Quién es Yellen? Claro. Bueno, su marido ganó el premio Nobel. Allí vemos a su marido, los dos economistas, muy prestigiosos, una pareja de grandes economistas estadounidenses. Su marido ganó el premio Nobel con Joseph Stiglitz. ¿Y Stiglitz? Y Stiglitz es el mentor de Martín Guzmán, con quien estudió Martín Guzmán. Es el primo de un amigo que conoce, un amigo que puede hacer... No, yo se ha entendido. Scheller es la cosa del socio, digamos, de Stiglitz. Y Stiglitz es, bueno, un padrino, podríamos decir, de Martín Guzmán. Perfecto. Stiglitz, la persona que hoy salió... Están seguros que eso no es tráfico de influencia, ¿no? No. Están seguros, ¿no? Ahí lo vemos. Yo creo que tiene un par de pasos más, ¿no? Ahí vemos. El marido de Yellen, entonces, muy cercano a Joseph Stiglitz. Ganaron juntos el premio Nobel. Joseph Stiglitz, mentor de Martín Guzmán, ministro de Economía, quien está renegociando la deuda. Yellen, que se dice que es una de las llaves para destrabar el acuerdo con el fondo. Hoy Stiglitz, te diría, te digo más, está jugando muy fuerte. Si bien estamos hablando de un académico, alguien que no tiene, si bien tiene muchísimos contactos, no tiene un cargo formal que pueda destrabar una negociación, pero hoy salió muy fuerte en su sitio web con una carta de apoyo muy importante hacia Argentina, diciendo concretamente que lo que estamos viendo ahí está en inglés, pero te traduzco la frase central que dice, en un mundo que lucha contra el COVID, ningún gobierno democrático puede aceptar condiciones de austeridad. Sí, además ahí era directamente Alberto Fernández, ¿no? Claro, sí, sí. En el tuit que veíamos en pantalla. El título de la nota es El milagro argentino, y dice cómo Argentina, con nada, digamos, no tiene los recursos fiscales que tuvieron otros países, pudo recuperarse y en un año recuperó toda la caída del COVID. Bueno, ese textual, lo que dice en inglés, es debido a la deuda o a la herencia, mejor dicho, argentina, no sé si lo podemos volver a ver, la economía en 2021 fue una especie de milagro, es lo que está diciendo, ¿no? Teniendo en cuenta la herencia del gobierno de Alberto Fernández, la economía argentina tuvo una performance digna de un milagro. Así es, sí, excelente resumen. Sí, con Stiglitz había, ¿recordás? promovido una carta de una serie de economistas y referentes internacionales para acompañar la negociación, y me quedo con lo de Yellen, que es particularmente interesante porque en un momento para el gobierno argentino empiezan a hablar de linterna demócrata, va a sonar muy política doméstica que hago habitualmente yo, pero tenía que ver con esta situación, ¿cuántos en el sistema del gobierno demócrata, cuántos están efectivamente y qué poder tienen para acompañar una posición más moderada respecto a la Argentina del FMI y cuánto juega la línea dura que ahí también está muy... Dentro de los demócratas. Sí, hay halcones y palomas también. Y por Lipton, básicamente, que termina siendo el asesor... No, pero termina siendo el asesor de Yellen ahora y es el que fue el número dos en el FMI cuando se hizo el acuerdo. Eso es justamente lo que venía, yo te contaba por ahí el acercamiento de esto de Yellen, su relación con Stiglitz, pero ahora se viene esta parte, la de los halcones y quién es el principal asesor en política exterior de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, justamente David Lipton. Sí, tenemos una foto, ahí lo vemos trabajando juntos, la verdad que trabajan juntos. Yellen es la canosa y Lipton es el que está con un saco oscuro. Está a su derecha, así es. Y David Lipton es justamente, se lo dice el halcón, es muy duro contra Argentina y es quien justamente era el número dos del FMI cuando se otorgó este préstamo récord. Bueno, en un punto y ahí me parece que está la clave, si David Lipton da el brazo a torcer con las sobretasas y reconoce realmente que fue un préstamo político y que no se cumplió lo establecido, sería como perder. Yo no sé si Lipton está dispuesto a perder por un acuerdo con la Argentina. Sí, no sé, francamente, cuál es en la película final la capacidad de resolución de Lipton, digamos, porque no es Jelen, que es una figura que está... Pero fue más importante. Claro, pero digo, hay que ver cuánto en el tramo final qué capacidad de fuego interno tiene para volcar una u otra posición. Lo que pasa es que estamos haciendo esta especie natural, una especie de ejercicio de adivinación, cómo se mueven los actores, cómo intervienen los distintos jugadores dentro del ajedrez. Por eso también es relevante esta mención. Y me quedó un dato más para sumarle, para sumar que también la reunión entre Blinken y Cafiero pueda finalmente ser la llave que es lo que busca el gobierno, lo que busca básicamente Cancillería para la demorada bilateral entre Joe Biden y el presidente argentino Alberto Fernández. Recorremos que hubo un saludo en la cumbre del G20 en Roma, también hubo una charla de unos minutos entre Fernández y Janis Yellen, pero bueno, es una situación que está muy atada, digamos, a estos vaivenes y a esta exposición. Ahora, el que tiene el joystick en la mano es Estados Unidos siempre, ¿no? Sí, así es. Realmente... Hay que caerle bien, es el amigo el que hay que caerle bien porque si no... Y te diría que se sabía que Estados Unidos era el que trababa, pero ahora efectivamente con la confirmación del viaje de Cafiero a Estados Unidos, el gobierno está blanqueando que es Estados Unidos que efectivamente no está habilitando el acuerdo. Y lo último que te traje es ¿qué rol están jugando los acreedores privados? ¿Te acordás con los que acentieron? Acordó allá por el 2020 y te traje la última foto y también va a estar la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, con el CEO de BlackRock, este gran fondo de inversión, una foto que se los ve juntos. ¿Por qué? Porque son cercanos. De hecho, Larry Fink, que es la persona que vemos ahí, iba a tener el cargo que tiene hoy Janet Yellen. Es muy cercano a Joe Biden. Acredores privados que están realmente muy interesados en que Argentina pague la deuda. En 2025 se vienen vencimientos altísimos con los acreedores privados. Entonces, también podría ir ver una traba de que Larry Fink esté diciendo que esté diciendo ojo con dejarlos crecer tanto porque después no me van a poder pagar. Así que muchas redes que se están tejiendo ahí en Estados Unidos y que impactan en el caso argentino. Bueno, vamos a hablar seguramente de lo que tiene que ver con el FMI pero en Argentina, cómo juega la oposición, cómo juegan las internas del gobierno. De esto vamos a dialogar con Alejandro Grimson que ya está aquí en los estudios de Desiguales, antropólogo, asesor presidencial, bueno, Agenda 2022 para nuestro país. Pero en estos días de lo que se va a hablar en todos lados, en los grupos de WhatsApp, en el ascensor, cuando vayas a pedirle un café a un mozo en un bar, ¿sabes de qué vas a hablar? Del calor. Del calor que hace también en el estudio, ¿no? Estamos como aclimatándonos, estamos sintiendo un poco el periodismo gonzo, ¿viste? Ese que se palpita porque se viene una ola de calor. Argentina va a ser el lugar del mundo más caliente. Vamos, Argentina. Más que el desierto africano. Argentina, Argentina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este baño? Están así agarrados, ¿no? Tiene que ver con lo que vos planteás. Uno siempre se queda con los registros que uno tiene acá de los calores en la ciudad de Buenos Aires. Se va un poco al interior. ¿Cómo está lo que me dijiste? ¿Te preguntaste de dónde era? No, digo, claramente que uno se va al norte argentino y la temperatura es totalmente distinta. Entonces, para nosotros 39 grados, que es como el pico que se anuncia para el viernes y naturalmente es una temperatura excepcional en algunos lugares del norte argentino es muy habitual. Sí, pero en esos lugares cuando ocurre esta temperatura no hay miedo o aperturas de ojos en el gobierno. No, por supuesto, porque es excepcional, quiero decir, en ese sentido. Hoy hubo una reunión en Casa Rosada. El jefe de gabinete se puso al frente, Juan Manzur, también estuvo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Hubo una serie de funcionarios que los repasa porque tiene que ver un poco con la dimensión de las situaciones. Estuvo la responsable del servicio meteorológico que es la que está confirmando que esta semana va a haber temperaturas excepcionales. Remiten a una experiencia del 2013 donde también hubo picos de temperaturas de este orden en la zona del área metropolitana. Diciembre del 2013. Diciembre del 2013. Sí, muchos cortes de luz. Sergio Fedorovski que es encargado de toda la parte de control del Ministerio de ambiente y una situación particular que tiene que ver con Soledad Manín que es la interventora del ENRE. ¿Por qué? Porque justamente ya hubo cortes en el área metropolitana con el servicio de energía eléctrica domiciliaria. Lo que está evaluando el gobierno cuál puede ser la dimensión de una ola de calor que naturalmente va a incrementar la demanda de la energía eléctrica. Están viendo cómo se puede mitigar básicamente ese fenómeno para tener en cuenta áreas especialmente sensibles por ejemplo enfermos que necesitan asistencia electrónica permanente lugares de geriátricos lugares de neonatología hay como un paneo sobre esa situación y se está hablando incluso de una situación que sería también excepcional que era ante la demanda ver si es necesario llegar a una especie de cortes programados para ir controlando en todo caso la cuestión energética eso sería novedad de las últimas décadas yo creo que hace mucho tiempo que no hay cortes que no hay cortes programados cortes programados en la provincia de Buenos Aires ha habido esporádicamente lo que pasa es que cuando se desborda la cantidad de la capacidad el corte programado ya no sirve de facto funciona de facto funciona de hecho me dice programados así a nivel bueno tal hora tal hora me dice el director en la época de Alfonsín bueno por eso digo puede ser una medida que me dijeron que hoy se estaba analizando en gobierno era antes de llegar al corte de facto que se supone que puede llevar que ocurra cuando se recalienta cuando los sistemas no resisten cuando se quema algo claro uno recuerda el corte grande de de julio 2019 exacto no el anterior que hubo días que fue el de Edenor eso fue diciembre de 2013 me parece que hubo un corte muy largo hubo alguna zona de la ciudad que tuvieron con mucho tiempo sin energía bueno antes de llegar al corte de facto ver si se puede evaluar la posibilidad de programar corte justamente para evitar ese nivel de demanda hoy se produjo la demanda eléctrica el segundo número más alto de la historia en demanda eléctrica ¿de Argentina? todavía no llegó la ola de calor claro se supone que arranca mañana la ola de calor bajaría estoy repitiendo lo que decía hoy la gente del servicio meteorológico bajaría durante el miércoles y un poco el jueves y el gran pico podría ser el viernes en el área metropolitana con 39 grados además hay Pablo, Luli, Flor una mirada política que tiene que ver vamos a suponer que ante el pico de la ola de calor no haya un apagón nadie va a salir a festejar ahora si se produce un apagón vas a tener a cientos de personas en las calles protestando por el apagón de manera tal que es una sumatoria que en cualquier escenario siempre es negativo porque si sale bien nadie va a festejar ahora si sale mal el humor social va a estar en el peor de los humores sí y el otro punto que tiene que ver con mañana hay una nueva reunión mañana el mismo por tema calor el mismo grupo que se reunió hoy para hacer una especie de análisis hubo un mapeo sobre los lugares más críticos se va a volver a reunir mañana mañana a mediodía también va a haber un encuentro vía Zoom con los responsables de defensa civil de todas las provincias para la coordinación justamente de eventuales situaciones de emergencia están participando en esta reunión por ejemplo Cascos Blancos el área de emergencia del Ministerio de Defensa preparando la eventualidad de tener que hacer intervenciones por ejemplo para distribución de agua por ejemplo que parece una cosa sencilla pero después hay que montar toda una logística eventualmente ante esa situación los vacunatorios que están mucho al aire libre y vacunarte con tanto calor y luego de esa reunión se anunciarían una serie de medidas en algunos lugares hoy se está esperando que para la tarde de hoy haya algún anuncio de Horacio Rodríguez Larreta respecto a la ciudad de Buenos Aires algunos municipios en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires ya están incluso tomando la decisión de suspender la actividad de trámites públicos para evitar que la gente esté con largas esperas en estos días de calor la cuestión habrá que ver qué ocurre con la energía eléctrica que es básicamente el punto de la demanda y también lo que tiene que ver con la emergencia hídrica cómo impacta eso porque no sólo viene la ola de calor sino que venimos arrastrando una situación hídrica importante que tiene que ver con la bajante del Paraná ha sido lo más notable bueno cambio climático se mete en el medio de esto energías se mete en el medio de esto desde la explotación petrolera offshore hasta las energías renovables me parece que tiene que ver con la nueva agenda en un punto no es casualidad que estemos hablando de la Argentina como el lugar más caliente del mundo en las próximas horas y de una sequía muy pero muy importante hablamos de la oposición y hacemos nos vamos a otra ola de calor que empezó a hojar un poco porque venía muy venía muy picante la relación entre los referentes básicamente hagamos una micro historia porque una vez se olvida de algunos episodios pero básicamente remontó o todo se desacomodó cuando Gerardo Morales salió a marcar la cancha habló con Alberto Fernández hizo que algunos representantes de las tres provincias radicales vayan a la reunión con Martín Guzmán eso cambió un poco en una situación que venía muy uniformada la oposición en todo tener una actitud totalmente negativa con el gobierno en todos los frentes digamos que la declaración de Morales como que fue el patito que se salió de la fila cuando van todos muy ordenaditos movió esa variable yo siempre decía que en la oposición hay muchos bloques pero muchos matices pero al final terminan comportándose todos juntos y en general de la manera que dispone sugiere o propone o impone el ala más dura bueno Morales se salió de esa variable con aquellas decisiones y el fin de semana hizo unas declaraciones muy fuertes hablando de que había sectores junto por el cambio que querían justamente generar esta historia de estalle todo en marzo fue una frase fuerte de Morales en ese sentido pero ahora vamos a ver una foto de un encuentro que se produjo en el día de hoy también Gerardo Morales con Horacio Rodríguez Larreta en la casa de Jujuy en la ciudad de Buenos Aires porque es relevante porque es reunión sorpresa acá los tenemos porque venían discutiendo venían marcando posiciones bastante diferentes Morales como decíamos este frente de establecer un diálogo con el gobierno una especie si se quiere un paraguas con el tema fondo monetario pero si establecer un diálogo y un mensaje muy particular creo que al sistema de poder de alguna manera también decirle hay que tener algún planteo razonable con algunas cuestiones particulares nos tenemos que sentar a hablar y acordar y Larreta que corrido incluso por los halcones del PRO terminaba en una posición de decir que sí pero no decía yo iría a una reunión pero finalmente no fue esa reunión al final la que va a hacer con la oposición se pospuso no hay fecha ya el jueves ya el jueves pasado hablamos que junto para el cambio dijo que va a ser el lunes este nos hizo este lunes están hablando que podría ser el 17 el 18 hace un ratito a mí en el gobierno me dijeron que no está definido ni cuándo ni dónde ni con quiénes o sea también está en esa zona pero esto de Larreta y Morales puede unificar un poco la postura de que finalmente haya por lo menos de palabra de foco de definición una postura de avanzar con alguna conversación entre los gobernadores definiendo de esa manera que después los gobernadores pueden sugerir o proponer o inducir a sus diputados a que tengan una medida de acompañamiento te cierro y esto tiene más que ver con un perfil político si se quiere ¿qué ocurrió? Morales primero le marca la cancha al resto de Juntos por el Cambio diciendo no podemos decir todo que no la deuda 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 incómoda porque Larreta venía jugando un poco con esta idea de que era el moderado de Juntos por el Cambio bueno Morales le corre la cancha y lo termina dejando a él como un halcón porque era el que no fue a la reunión con el halcón Guzmán marcándole la cancha también a sí mismo sus propios aladuras con Bull yendo muy duro peleándose discutiendo con Morales de alguna manera Morales parece que le tiende una alfombra roja para traerlo otra vez a la posición de la moderación habrá que ver si dura habrá que ver si eso se concreta en una gestualidad se habló hoy de una idea de bajar los decibeles entre ellos dos una visita incluso de Larreta a Jujuy durante el mes de febrero y avanzar con una agenda acotada pero más definida en las conversaciones con el gobierno bueno sobre esto vamos a hablar ahora con Alejandro Grimson porque lo que tiene que ver con acuerdos entre oficialismo y oposición e incluso las internas de la oposición y cómo van a jugar en lo que es la agenda 2022 va a estar en tema ¿cómo estás Alejandro? hola ¿cómo estás? gracias por haber venido un placer todos los que vienen en enero y los que se bancan reemplazos como hicieron los chicos en enero merecen mi agradecimiento especial bueno va a haber sesiones extraordinarias en el Congreso digo el acuerdo viene siendo la palabra quizás más mencionada durante el 2021 pero en un año sin elecciones se pueden mejorar las cosas puede haber un diálogo más fluido puede haber menos expectativas o menos rosca digamos esperemos que sí porque la verdad que la Argentina necesita que algunas cuestiones que son de interés de todos los argentinos y argentinas se pongan por arriba de las mezquindades políticas que vemos en estos días ¿a qué me refiero? a que la verdad es que la Argentina necesita resolver este tema con el Fondo Monetario Internacional de una manera que sea viable para el país que no implique un ajuste que implique poder crecer para el beneficio del conjunto de la sociedad y también para poder pagar porque como decía Néstor Kirchner hace falta crecer para poder pagar y de la misma manera se necesitan una cantidad de leyes algunas de las cuales ya están en el Congreso de la Nación algunas de las cuales seguramente serán tratadas próximamente y se necesitan una serie de decisiones que tienen que ver con una visión integral del beneficio al conjunto del país yo lo que veo es que hay sectores importantes de la oposición que tienen una visión de que cuanto peor le vaya al país mejor les puede ir a ellos en una campaña electoral o viceversa cuanto mejor le vaya a la Argentina peor les puede ir a ellos en una campaña electoral entonces es una manera muy particular de pensar la política porque bueno en realidad se supone que en una democracia quienes se involucran en la actividad pública y en la actividad política lo hacen para el beneficio del conjunto por más que puedan defender intereses particulares lo cual es completamente legítimo pero realmente en una situación de negociación de una deuda que generó el gobierno anterior de manera absolutamente irresponsable que lo dijo el expresidente Macri que fue destinada a la fuga de capitales que lo dice el informe de la evaluación expost del Fondo Monetario Internacional que fue destinada a la fuga de capitales violando el estatuto del fondo y que eso frente a esa situación haya especulaciones políticas sobre la campaña electoral del 2023 es algo desopilante en muchos países del mundo eso sería totalmente sancionado por la sociedad porque no es una actitud responsable desde un punto de vista político habló sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el jefe de gabinete Juan Manzur lo hizo en las últimas horas con la agencia de noticias te lo vamos a compartir un extracto y después lo debatimos el problema de la deuda heredado del gobierno de Macri que hoy tiene la Argentina es muy grave por eso esta decisión de convocar a la totalidad de las provincias en el marco de un país profundamente federal a explicar cuáles son los caminos que se han recorrido hasta ahora cuáles son los puntos de encuentro y cuáles son los puntos que están pendientes todavía de acordar yo creo que le da una solidez realmente muy importante porque esto se tiene que transformar en una verdadera política de estado a futuro tal cual lo dijo el presidente de la nación creo que la actitud del jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires no ayuda no ayuda porque lo que hay que hacer acá es buscar soluciones y las soluciones se buscan en la medida que hay diálogo todo tiene que ver con general las condiciones para que la calidad de vida de los argentinos mejore por eso es la decisión tan firme de nuestro gobierno de decir no queremos un ajuste porque esto va a recaer negativamente sobre los sectores más vulnerables hoy de la sociedad argentina bueno el debate sobre si es posible un acuerdo con el fondo sin ajuste yo lo dejo a los economistas es tarea un poco más compleja pero lo que tiene que ver con la federalización en un punto de la deuda y con el hacerse cargo la argentina y no un gobierno si me parece una visión interesante para lo que viene en esto de la deuda la tomó un gobierno como fue el de Mauricio Macri pero ahora la tenemos que pagar todos vengan y escuchen ¿cómo crees que va a repercutir este no haber ido o este no querer hacerse cargo por parte de algunos legisladores? en primer lugar en 2003 había una deuda gigantesca y durante los 12 años subsiguientes hubo una política de reestructurar primero la deuda en 2005 y sucesivamente pero de ir pagando y de desendeudar al país es decir se logró reducir drásticamente el peso de la deuda sobre el producto bruto interno que es la manera en que los economistas y esto que mencionaba el jefe de gabinete es clave vos compará un presidente como fue el caso de Macri que en 5 minutos como dice él y sin preguntarle a nadie y sin informar a nadie tomó la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional el préstamo más grande que haya dado el Fondo Monetario Internacional en su historia lo tomó un presidente sin informarle a nadie otro presidente como el caso Alberto Fernández con el jefe de gabinete con el ministro de economía convocan a las autoridades constituidas en las 24 jurisdicciones de la Argentina para informarles cuál es el proceso de negociación responder las preguntas no tiene nada que ver la actitud de un gobierno que a espaldas del Congreso de la Nación y a espaldas de todas las autoridades constituidas toma una deuda gigantesca y otro gobierno que reúne informa y algunos actores de la oposición no concurren a mí me parece que realmente la responsabilidad la obligación de quien fue electo para ejercer la autoridad en alguna de las 24 jurisdicciones argentinas es escuchar preguntar participar de todas las reuniones que tengan que ver con la deuda porque la deuda no se puede federalizar la deuda es una deuda que la va a pagar el conjunto de los argentinos y las argentinas Pablo si me quedo con este planteo Alejandro que vos hiciste en un momento de sectores de Juntos por el Cambio como que juegan a que todos que se rompan todo que se rompa todo de alguna manera cuanto peor mejor ahora estamos en un mapa distinto porque también dentro del frente de todos hay matices hay diferencias hay posiciones distintas respecto al fondo y en la oposición se manifiesta una situación similar cómo se compatibiliza todo eso porque en definitiva también entendido sobre las perspectivas políticas y de proyectos de cada uno uno puede entender que esos márgenes están dentro de todo uno podría decir dentro del juego de la política también a ver yo lo que digo es en el frente de todos por supuesto que hay diversidad por eso es un frente siempre la hubo hay distintas opiniones sobre distintos temas y se discuten y a mí me parece positivo eso yo creo que muchas veces los medios de comunicación hegemónicos intentan colocar eso como si fuera algo negativo pero la discusión en sí ya sea en el frente de todos o en Juntos por el Cambio a mí no me parece algo negativo que haya diversidad de opiniones en una coalición lo que yo estaba criticando específicamente es que a mí me parece que el juego de la política como vos decís tiene que tener ciertos límites esos límites están vinculados a mi juicio con el lugar donde se puede producir un daño al país ejemplo dejar a un país a un gobierno a un estado sin presupuesto a mi juicio cruza ciertos límites debe ser visto invito a la sociedad a ver eso como una actitud escasamente responsable respecto del conjunto me parece que ahí estamos viendo cómo se cruza un límite cuando se convoca una reunión vinculada a un tema que obviamente va a estar presente en la Argentina durante mucho más de 10 años que es el tema de la deuda externa no concurrir a mí me parece que cruza un límite a eso me refiero una cosa es que haya debate una cosa es vos concurrís después declarás que bueno no estás de acuerdo no concordás sos parte de la opinión no sé ahora te recuerdo digo le recuerdo a quienes no concurrieron que fue su gobierno el que tomó esa deuda que estamos intentando resolver me quedo perdón me quedo con eso y es una pregunta un poquito más de fondo también cuando la dirigencia política en este caso la oposición toma esa decisión si se quiere más dura de los halcones y demás hacen lo que ellos quieren hacer o adivinan que hay un sector o su sector político sus votantes sus representantes y sus representados le piden eso o hacen más incluso de lo que los propios le piden quiero decir hay una parte de la sociedad argentina que quiere que todo explote bueno el que lo dijo esto vamos a me das el pie exacto porque el que dijo hay una parte que quiere que todo explote fue Gerardo Morales justamente tenemos el audio sobre la declaración del gobernador de Jujuy alguna de las más radicalizadas de Juntos Perecal yo ni siquiera quiero ya hay gente que profundiza la grieta y hace negocios políticos con la grieta creo que hay algunos sectores que quieren que mientras peor mejor y que si explota todo mejor para que el ajuste sea brutal y me parece que esa no es una buena opción para la gente para el pueblo porque contar con un acuerdo vamos a tener una situación económica mucho más complicada que la que viene pagando la gente bueno lo decía Pablo se transformó quizás en el líder de las palomas dentro de Juntos por el Cambio pero fíjate que lo que dice Morales está hablando efectivamente de un sector de los dirigentes de Juntos por el Cambio no está hablando de la gente yo voy a eso me parece que sobre tu pregunta a mí me parece yo tengo conocidos amigos familiares que son muy críticos o son opositores al gobierno no me parece que quieran de ninguna manera porque todos tenemos la experiencia de lo que es que a un país le vaya mal o sea yo creo que la mayoría de las personas que no apoyan al gobierno quieren que la Argentina le vaya lo mejor posible además la deuda externa es un tema muy abstracto para la gente o sea cuánto vas a pagar vos y tus hijos y tus padres de deuda externa en los próximos 10 años es algo que nadie sabe digamos o sea se puede hacer el cálculo matemático pero de todas maneras resulta mucho más abstracto que otros temas entonces me parece que la mayoría de la sociedad quiere claramente que se pueda resolver el problema de la deuda lo que tiene que entender la mayoría de la sociedad es que para que se resuelva eso se necesita que el gobierno que fue elegido democráticamente y que está en funciones de 2019 sea acompañado para un tema que es la soberanía argentina que es cómo reestructurar la deuda y cómo se puede negociar de la manera que sea más beneficiosa para el conjunto tiene que ser acompañado por todos los que están cumpliendo funciones en este momento Néstor no, que es este razonamiento Grimson es un razonamiento válido en tanto y en cuanto haya un objetivo común de llegar a un mismo punto ahora usted y yo queremos ir a Mar del Plata yo voy por la ruta 2 usted va por la 11 pero los dos queremos llegar a Mar del Plata el punto acá me parece es que no hay dos variantes dos modelos de país que quieran llegar al mismo punto entonces es imposible que se produzca este consenso para llegar vos querés ir por acá yo quiero ir por acá pero los dos nos encontramos en tal lugar porque ese objetivo común no existe lo que vos planteaste te lo voy a plantear de la siguiente manera en los países donde a veces gana la centro izquierda a veces gana la centro derecha la gran discusión política es quién paga más impuestos si los ricos o las clases trabajadoras y cómo se hace el gasto social si más redistributivo o beneficiando solamente a las porciones más privilegiadas de la población desde la dictadura militar que la Argentina no discute eso la Argentina discute otra cosa que es si hay producción argentina si hay industria nacional si hay ciencia nacional si hay tecnología nacional si hay proyectos de país o si esto es un lugar para la especulación financiera y la bicicleta como fue durante tanto tiempo ahora la gran mayoría de los argentinos nunca vivió de la bicicleta financiera ¿qué quiero decir con esto? muchos de los votantes de grupos opositores no se benefician fueron perjudicados por la bicicleta financiera yo quiero interpelarlos y decirles que por más que sean críticos de este gobierno por más que tengan otras opiniones políticas es muy importante que entiendan que ninguno de ellos se va a beneficiar si se acompañan las posiciones de quienes están favoreciendo lo que se llamó por ejemplo el carry trade la apertura de la cuenta capital y la entrada de los fondos especulativos que hoy todavía siguen siendo un problema para la Argentina eso es el punto que es importante que entienda toda la población porque solamente una ínfima minoría se benefició de eso fuera de eso seguro en cualquier democracia tenemos diferencias pluralidad distintas opiniones el problema es que sean opiniones sobre cómo producimos más cómo producimos mejor cómo redistribuimos cuáles son los proyectos de salud y educación esa debería ser la gran agenda argentina y no la agenda de si acompaño o no a un gobierno para un problema que va a persistir durante 10 o 15 años como mínimo para todos los argentinos Alejandro gracias por haber venido gracias hay que hacer una tanda ahora en desiguales pero al regreso hoy habló el presidente Alberto Fernández sobre la mesa judicial de María Eugenia vedal recién lo decía Néstor la causa gestapo como se la conoce mañana día clave en la comisión bicameral del congreso todo esto hablamos después de la tanda ya venimos seguimos en desiguales y mencionábamos que hoy el presidente de la nación Alberto Fernández se refirió a la causa gestapo la causa de armado judicial yo no sé qué título tiene oficialmente pero escuchamos lo que dijo Fernández y luego hablamos con Néstor a ver quiero entender yo mando a un ministro mío a un viceministro mío a un intendente mío a que se reúna con un grupo de empresarios y con unos agentes de servicios de inteligencia para organizar la manera en que van a inventar causas para meter preso a una persona si ella cree que eso es una acción institucional yo me rindo eso es definitivamente un delito lo filmen o no es un delito es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir la causa para poderla detener y ella decir que ella no estaba al tanto ah bueno entonces bueno no sé tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía mientras tanto podía no estar al tanto es la gran pregunta ¿no? bueno la imputación que le formularon el viernes el abogado de Juan Pablo Pata Medina y se no podía desconocerlo en consecuencia pidió la imputación el juez le dijo a la fiscal bueno ¿qué hacemos con esto? ¿la vas a imputar o no la vas a imputar? hoy la fiscal decidió sumar a la imputación a todos los empresarios los que veías ahí en la reunión y cuando le tocó el turno Vidal dijo bueno yo ya dije que en esta causa hay que investigar a los autores los coautores los partícipes necesarios y los encubridores si en alguna parte de todo esto aparece Vidal pues entonces Vidal también está imputado es decir llegó hasta la puerta de la imputación pero decidió no cruzarlo mientras todo esto pasa mañana la bicameral ya va a empezar a declarar los empresarios la pata empresaria que estuvo en esta mesa ahora bien mientras ocurre todo esto hay dos agentes de inteligencia que ya plantearon la incompetencia dijeron esta causa la reunión se realizó en las oficinas del Banco Provincia en la capital federal por cuestión de territorialidad se tiene que investigar en Comodoro Pi que es como casa ahora ojo con esto porque si bien desde ese punto de vista tiene cierto matiz de veros y minitud hay antecedentes de jurisprudencia incluso de la Corte Suprema que sostienen que las oficinas del Banco Provincia en la capital federal son territorio de la provincia de Buenos Aires y en ese caso en ese caso sigue en la plata pacto San José de Flores constitución de 1860 y la ley Cafiero como producto de la reforma de 1994 la capital federal es un pedazo de territorio que la provincia le cedió a toda la nación para que ahí funcione el gobierno federal pero por ejemplo en las oficinas del gobierno del Banco de la provincia en la capital federal no pagan impuestos la capital federal dentro de lo que es su territorio al Banco Provincia no le puede cobrar impuestos por esto la causa podría pese a los intentos de llevarla a Comodoro Pi quedarse en la plata y mañana a esta reunión bicameral van a asistir todos confirmaron que van a ir los empresarios no tienen obligación de ir en principio anunciaron que sí la comisión bicameral ha tenido un anuncio casi te diría que amable para con ellos no le van a imputar nada esperan que alguno diga bueno me invitaron porque quería hablar de esto que alguno funja sin que esto sea estrictamente así como una suerte de arrepentido es decir bueno a mí me llevaron ahí engañado y pasó esto esto y esto y eso sea la parte de la prueba porque atención con esto va a avanzar con más fuerza la bicameral que la investigación judicial la bicameral hay algunos obstáculos que tiene el procedimiento judicial que la bicameral no lo tiene ahí quieren producir la prueba bueno ahora que ver entonces que ocurra y tenemos esto vos decías muy bien no tienen obligación de ir pero en teoría dijeron que sí van con sus abogados o van solos no tienen obligación de ir con abogados porque no están imputados de nada ahora si van con sus abogados difícilmente alguien le diga no señor usted quede ya fuera claro no gracias bueno listos para la ola de calor listos preparados perfectamente preparados listos no vale saltar del team verano el equipo del verano yo soy siempre team primavera y otoño claro no vale la ancha venía del medio dame un poquito de gris un poquito la vida de gris ¿no? me lo merezco no vale sacar los pies del plato diría Macri ¿me desapareces? claro que no bueno gracias gracias Pablo gracias Néstor mañana 8 de la noche horario de verano en desiguales nos volvemos a encontrar quédense en sus casas tranquilos tomen mucha agua se vienen temperaturas importantes adiós chau 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 chau